¿Qué es lo que más me gusta de andar en bici? Todos los paisajes que nos podemos encontrar en el camino. Las sensaciones sobre la Sanremo son complicadas porque hoy es un día que debemos comer demasiado y pensar todo tipo de posibilidades que pueden ocurrir mañana. ¿Quién podría atacar en el pollo? ¿Quién podría atacar un poco más lejos o si llegara al sprint? Me gusta mucho correr en Italia porque es un país que tiene muy lindos paisajes y la comida es espectacular. La cosa que me gusta más de mi bicicleta son las ruedas. Una rueda para mí especial que te brinda rigidez y reacción. Las sensaciones con las nuevas fueron muy buenas porque al momento de usarlas sentíamos que que giraban con más facilidad y en general la rueda nos ha sido un poco más eficientes. A ver un feeling con la bicicleta es muy importante para los velocistas porque debes confiar de todos los componentes que la conforman porque no puedes tener un momento de duda. Cuando me preguntan sobre Campanolo me viene en mente la historia. Son orgullosos porque estoy portando una parte de una historia.